... Sí, tiene plata. Es millonario, tiene plata. Trabajador, un laburante de su país. ¿Qué trabaja? ¿Tiene un par? ¿Así con el grupo? Sí, hace años. Perdón, no sabía. No, es que la verdad nunca la vi ni tampoco nunca hablo de mis relaciones. Es verdad. En ese momento te habías peleado y ganaste una crisis. No, en realidad nunca me peleé. No soy de hablar, ni tampoco me gusta mucho que me pregunten ni nada, porque si no, viste, como que me meten y... Y la magia, la magia que vos tenías. No, no me gusta, no me gusta difundir eso. No, fue una urgencia médica, ¿no? Claro. No fue una crisis, fue una urgencia médica. Ahí está, muy bien. Bueno, no cante un carajo. Bueno, cante algo. Igual, la semana que viene vengo ya con el CD. Dale, dale, dale. Pará, 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 pará. Un domingo, un domingo, un domingo. Pará, pará, pará. Decime qué día para esconderme al pedazo. Y este que habla así por el micrófono, va a bailar también. Por lo menos se te ve nunca la cara. Te quiero, ¿por qué me llamo? Y te quiero de nuevo, así que te quiero acá adelante bailando conmigo. Es verdad, tiene razón. Sí, él siempre se muestra de todo. Sí, es verdad. Tiene razón. Es cierto. Bájate, te está luchando y guacapata. Ahora sí, me voy a bailar. Es verdad. Vos me incentivaste a mí a reírme de ella. Vos sos el que me lleva a esta vida de locura, de rap. La gente quiere conocer esa cara, esa voz tan linda. Sí, señor. No, él es el que me lleva de gira mágica y misteriosa. No, no, no. Para bailar el chico. Ponelo, ponelo en el foco. Misterio. No rompan la magia. Pero decime que no sabés bailar, por lo menos guacahuaca. Pero quería ser una voz, ser una voz. No, no, no. No hago nada. Vos me escuchás y nada más. No rompan la magia de la tele. ¿Eso es el guacahuaca de esas? Sí. Quiero acordar la coreo de guacahuaca. Podríamos despedirnos de la coreo. No, con el coreo baila. Pero bailá conmigo. Si vos te la sabés. No, tirate un paso. Si vos no bailaste conmigo cuando vine. ¿Cómo estás en pedo? No, no, no. Chistazo por venir. No, 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 no. No hay que agradecer. Alguien lo tiene que agradecer. Aguante, no hay que agradecer. Ah, David, usted me manda besos. ¿Lo vi? ¿Lo conocés, David, usted? ¡Vamos! ¡Existe, existe! ¡Existe! Sí, muy bien. Un beso grande. Sí, sí. Puro este tip center que me cuida y nada, te veo joven, con una luz, ahora que está con Loli, me encanta, se la veo enamoradísima a ella, que siempre en el pin sube cosas de amor, a ver si una fotita de dos puntos. No, no, no tengo dinero. Señores, gracias por venir. No, gracias. Señores, gracias a todos, en serio. Es una maravilla usted. Es una maravilla, el mejor corte de la nave. ¡Vos a gracias! ¡Dese a Dios! ¡Dese a Dios! ¡Dese a Dios! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes a todos. Lo primero, antes que nada, les voy a mostrar el testimonio de honor que he recibido ayer, la nominación al Martín Fierro. Yo fui, ¿eh? Yo fui ayer a la entrega, ¿no? Porque dicen que Montero dijo que no fui. ¿No? ¿Quién dijo? ¿Montero? Montero, si no me viste, pero estuve, te juro que estuve. Bueno, acá estamos, los unos y los otros, América, los cinco mejores valores del año 2011. Entonces, gran valor. Mayo. La verdad, está re bueno tenerlos. Yo tengo un montón de estos, así que estoy empapelando todo el cuarto y me encanta. A ver si cada vez tengo más porque es grande el cuarto. Muchísimas gracias, Abtrae, de corazón. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí nos vamos porque tenemos un programa alegre. Van a ver lágrimas y la historia, todo para atrás. Pero es alegre. ¿Por qué? Porque hay un reencuentro. ¿Se acuerdan que nosotros les dijimos, les hablamos de este reencuentro? De una persona, de un padre que estaba en Chile y que se iba a reencontrar con su hija. Por supuesto, van a hacerlo.